El mundo entero llora la despedida de un cantautor que llevó el nombre de México a todo lo alto. Entérate de quién se trata el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, luego de más de 15 días aferrándose como nunca en la vida para continuar viviendo momentos completamente memorables junto a sus seres queridos, lamentablemente en la madrugada de este 28 de diciembre confirmarían la partida de un hombre que llenó de éxitos, llenó de orgullos y de alegrías al pueblo mexicano. El compositor, cantante y autor de más de 400 éxitos, Armando Manzanero dio su último respiro en un hospital ubicado en Ciudad de México. La causa principal de su partida fue a raíz de un paro cardiorrespiratorio derivado directamente de la enfermedad de la coronita que le está dando la vuelta al mundo. Hoy en día el mundo entero llora la partida de Armando Manzanero, sin embargo, la salud de Armando se fue deteriorando desde el pasado 17 de diciembre, en el momento que se realizaría la prueba y daría positivo a esta enfermedad. A pesar de que él quiso vivir todo esto desde la comodidad de su hogar, todas las cosas se fueron empeorando para su salud al punto de que tuvo que ser ingresado de forma de emergencia al hospital más cercano de su casa. A pesar de que los médicos le estarían suministrando el tratamiento correcto y el tratamiento ideal para que él pudiera salir de todo esto, pues el pasado domingo los pulmones de él dejaron de reaccionar al tratamiento, así que los familiares tuvieron que tomar la decisión de intubarlo, a pesar de que Armando Manzanero desde un principio se rehusaba a esto. Sin embargo, lo hicieron con Armando Manzanero totalmente consciente para poder salvarlo de esta enfermedad. A pesar de que los pulmones comenzaron a responder a los tratamientos mediante la intubación, pues luego de que él saliera de terapia intensiva comenzaron algunas complicaciones en los riñones. Más adelante, pues lamentablemente conocimos que Armando Manzanero perdió la vida en la madrugada de este 28 de diciembre. Esta noticia realmente ha conmocionado a más de uno, sobre todo al mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pronunció a través del siguiente mensaje. Lamento mucho su partida, es una pérdida lamentable para el mundo artístico y para México. De hecho, amigos, pues en México Armando Manzanero era un hombre totalmente querido, totalmente admirado. De hecho, pues al principio de este mes de diciembre, Armando Manzanero fue invitado a su natal Mérida, Yucatán, para inaugurar un museo que llevaría su nombre en honor a todos los éxitos que él le ha regalado al mundo. Más adelante, pues Armando Manzanero también celebraría su cumpleaños número 86 en Oaxaca. Aparentemente, pues todas estas cosas sumaron a que Armando Manzanero adquiriera esta enfermedad tan complicada que estamos viendo hoy en día. Más adelante, cuando él llegó a Ciudad de México, comenzó a sentir ciertos estragos. De hecho, pues él asistiría a una reunión en la Asociación de Cantantes y Compositores Mexicanos. Y aquí se percataron que Armando Manzanero no estaba completamente mal. Sin embargo, fue hasta cinco días después que confirmarían que Armando Manzanero portaba esta enfermedad. Toda la carrera de Armando Manzanero iniciaría desde que él estaba muy pequeño, ya que su padre pues también se dedicaba a la música. De hecho, su padre fue el fundador de la orquesta de Yucatepeque. Amigos, más adelante, pues él se inspiró completamente en su padre, le agradó todo el tema de la música y comenzaría a estudiar música en la Escuela de Bellas Artes de Mérida. Definitivamente todos pudimos apreciar sus éxitos completamente gigantes. Fueron más de 400 canciones escritas y compuestas por él. Entre ellas, una de las más conocidas a nivel internacional y Somos novios también, este hombre compuso para personajes grandes como lo son Luis Miguel. Amigos, me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de este tema. Los invito a que se pronuncien con un corazoncito aquí en los comentarios para compartir este luto junto a toda su familia. Nos vemos en la próxima oportunidad de Famous Closeout.